buenos días buenos días mis amigas mis amigas aquí estamos ahorita en juárez vamos a ir a las segundas de tetos aquí en juárez los voy a demostrar cómo son las segundas aquí en juárez para que se den una idea cómo son porque ya conocieron las segundas del playa ahora vamos a conocer las segundas de juárez entonces a ver qué hay de bueno aquí en estas segundas hay de todo entonces ustedes pueden ver que aquí sí hay de todos estos son los segundas aquí de tetos car de tetos y si tú ustedes pueden ver que hay de todo hay juguetes hay ropa hay sartenes estos son los segundas más famosos de aquí de juárez los martes gente de todo juárez vienen a estas segundas porque están grandísimos y aquí este siempre puede salir de todo herramientas zapatos tenis todo lo que ustedes pueden imaginar aquí lo pueden tener y hay mucha gente igual aquí hace mucho calor entonces para la una dos ya se van la gente porque el calor corre la gente entonces vamos a seguir la banda a ver lo que más hay aquí entre estos martes y aquí es donde anda la gente mira y tacos hay comida bien rica bien rica que venden aquí la comida hay aguas bien sabrosos bien sabrosos las aguas aquí en juárez aquí en juárez mucho más diferente que las playas porque aquí si hace calor calor aquí si no te cuidas te puedes morir de calor mira todos los tenis que están bien padres muchos tenis estos tenis son usados por parecen huevos mira guau 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 aquí es un buen mercado los tenis aquí es un mercado muy grande los tenis digo que aquí hay de todo mucho mucho todo ropa nuevo cosas para celulares hay mucha comida hay tacos aquí hay mucho taco aquí el taco es de maíz y es pequeño no es como baja california que el taco está grandísimo y luego es de harina aquí no se pide el taco de harina todo de maíz todo de maíz aquí bueno si aquí lo que tenemos son borritos y los borritos ustedes le dicen tacos allá en baja california entonces si los la deferencia la deferencia entonces aquí vamos a llegar a comer en este puesto para que vean lo que hay de comida está bien sabroso siempre llegamos aquí como vivimos cerquitas de aquí aquí sirven rico la comida hay carnitas hay gorditas hay vidria hay barbacoa hay de todo burro de prensado vamos a ver qué tal está y ahí los voy a avisar estamos llenos ahora bajar la panza a caminar un rato y a ver que en estas segundas aquí en tetos aquí en juárez méxico hay de todo vamos a ver otro puesto de comida a ver qué sale hoy aunque no lo crean aunque no lo crean en cada ciudad o pueblo siempre las segundas son un poco diferentes se pueden parecer igual que otras o si son diferentes por la clima por el calor o lo que busca la gente de comprar entonces si son un poco diferentes la segunda ya se está haciendo tarde entonces a poco a poco se está yendo a la gente igual como te dije por el calor el calor friega todo aquí en opaso texas en estos meses aquí en las segundas secaban temprano por el calor para donde la quieres dar verdad tenemos que le echarle ganas vender lo más que se pueda porque en tiempos de calor la venta baja 50% fácil fácil entonces en estos tiempos es de no gastar mucho dinero porque no hay mucha venta entonces la gente está ahorrando más dinero ahorra dinero en los tiempos buenos para poder aguantar los tiempos feos porque en estos momentos son tiempos feos aunque ustedes vean mucha gente son tiempos feos para estas segundas porque no hay mucha venta y la gente siendo lo más posible para sacar para vivir y para tener dinero dinero en esta segunda hay de todo ustedes están viendo lo mismo que estoy viendo yo con este calor la verdad este calor mucho mucho calor está alrededor del parque alrededor de la colonia aquí en tetos entonces hay muchos puestos el está grande lugar este segundas abarca un tamaño larguísimo entonces por eso son los segundas más conocidos y los más famosos aquí de juárez los martes los martes es el más famoso si tú no conoces juárez si tú no conoces juárez estás aquí un martes le preguntas a la gente dónde está tetos car o tetos todo el mundo sabe dónde porque son las segundas más famosos de aquí de juárez los martes y como te dije ya vino el calor la gente ya está cerrando y acomodando bueno no acomodando recogiendo para allá irse a su casa unos se van medio felices otros se van medio aguitados porque la venta si estaba despacio y ni modo así es la vida de las segundas la vida de las segundas la verdad no sabemos si nos va a ir bien o mal por ejemplo esta semana no me fue muy bien o así es bueno hay semanas donde nos va muy bien entonces no podemos estar tan aguitados por las semanas que nos vaya mal o quien sabe la verdad esta gente como les fue pues ya ellos ya van recogiendo pues esperamos a ver qué más sale por ahí van viendo más y más aquí las segundas la gente está recogiendo recogiendo en las aquí en tetos ya ahora sí creo que ya todos si están cerrando apenas van a dar la una ya están cerrando mira ya ni hay ni gente entonces les quedo así gracias por ver mi vídeo la verdad inscríbete a mi cuenta porque siempre voy a andar subiendo algo diferente o lo que hago mi canal se trata de la vida de las segundas entonces se trata de gente que vive vendiendo para poder vivir entonces les quiero decir muchísimas gracias por ver mis vídeos comparto mis vídeos por favor y lo buenas noticias que el jueves voy a subir otro vídeo abriendo una paleta de home depot a ver que nos sale en esa paleta le hago viernes vamos a abrir otra paleta digo el viernes vamos a abrir tres paletas más para que ustedes vean toda la mercancía que vamos a tener entonces les quiero decir gracias por ver mis vídeos y ahí estamos la verdad gracias